Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal LatamSIMPILOT Primero que todo pedirles disculpas por la demora en este video, pero con SimUpdate9 he tenido muchos problemas Yo voy a dejar algunos mensajes de los que me parecen para que vean Efectivamente yo sé que es un problema que le ocurre a mucha gente Pero bueno, aquí estamos, vamos a hacer un vuelo desde el aeropuerto de Río Negro en Medellín, Colombia Al aeropuerto El Dorado en Bogotá La cual vamos a aproximar mediante una aproximación BOR a la pista 1-3 izquierda Como siempre estamos utilizando nuestro tráfico de AIG, el que esté instalado completo para todo el mundo y actualizado Ya lo pueden ver ahí, en un avión de vivoair.com, rodando a la pista Estamos en el aeropuerto de Río Negro por defecto, en un clima real, tiempo real 10 de mayo, ayer salió el 737-700 de PMBG Así que la tarde, espero ya sacar un video con actualización respecto de lo que me pareció No les quiero adelantar nada, les voy a dejar la sorpresa, pero se viene, se viene pronto Y vamos a crear una lista también para todos los tutoriales respecto de ese avión El aeropuerto que estamos utilizando es el por defecto del simulador Y en el aeropuerto de El Dorado estoy utilizando el de Double T El cual voy a dejar en la descripción del video Como siempre, todos los datos respecto de las cartas que vamos a utilizar Están en mi servidor de Discord, del cual también les voy a dejar los links Para que puedan acceder a los recursos Siempre es bienvenido si revisan mi Patreon Si revisan la información que está disponible en Discord Y se pueden comunicar conmigo a través del mail, en caso que lo requieran Vamos ahora a pasar a nuestra cabina Para silenciar un poquito el simulador Y primero vamos a revisar Simbrief Vamos a actualizar para ver el clima real, actual Y acá tenemos, despegando desde Sierra Kilo Romeo Golf A Sierra Kilo Bravo Oscar El aeropuerto alternativo es volver a Medellín Vamos a volar a nivel de vuelo 2-1-0 Cost Index automático Vamos a despegar de la pista 0-1 Y aterrizar en la pista 1-3 izquierda La ruta que nos entrega es ISVA 2B directo a ISVAT Para utilizar después la Star ISVA 3E Y finalmente hacer la aproximación BOR a la pista 1-3 izquierda Acá pueden ver a grandes rasgos el recorrido que vamos a utilizar En este punto, que es el NORT 02, 3, 4, 5, incluso el que está antes, el Bravo Oscar El constraint de altitud es 17.000 pies y 250 nudos de velocidad Y vamos a hacerlo completo para probar el VNAV de Flyby Wire El que no les quiero adelantar porque con cada actualización que saca va cambiando Así que vamos a ver como resulta en este video Pero en la vía real o si estuviésemos volando con un tráfico en IVA o en BATSIM En cualquiera de estos puntos o en nuestro recorrido Si el control aéreo encuentra que puede aterrizar, que tiene espacio Le va a pedir dirigirse directo a Andes Así que... Pero mientras tanto nosotros vamos a hacer el recorrido completo Y así vamos a ir explicando distintas cosas de los procedimientos Vamos a generar el plan Ahí está creado Y ahora nos vamos a la cabina En que primero... Yo antes prendía primero las baterías y luego conectaba la energía externa Pero un suscriptor amigo, piloto, me dijo Mira, primero es la energía externa ¿Por qué? Porque si aquí estuviese a oscuras de noche Esto no lo vas a ver No lo vas a ver Entonces, primero Conectas la energía externa Y se iluminan los botones que corresponde Entonces... Ahora si encendemos las baterías Tenemos 28.0V Estamos bien Y continuamos entonces De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba Extinguiendo las luces blancas El oxígeno, Ground Control, lo dejamos encendido Y dejamos alineando los IRS en NAB Stroke en automático NAB en logo en ON Dejamos las luces de No Smoking o No Portable Devices en automático Armamos las luces de emergencia Probamos Probamos que todas las luces Estén buenas Estén operativas Que no haya ninguna luz quemada O sea que si hay alguna alerta no la perdamos O pasemos de largo por tener una luz quemada Volvemos a dejarlo tal cual Vamos a aumentar un poco el brillo del Overhead Panel Y también de las luces integradas del mismo Landing Elevation en automático Continuamos extinguiendo las luces de las bombas de combustible Probamos el Engine Fire Test del APU Del Ending 1 Engine 2 Y Cargo Smoke En el video anterior de Mendoza-Santiago Ahí les explico como revisar la mensajería en el ICAM superior Ahora no lo vamos a hacer para ir un poquito más rápido Porque vamos a ahondar otros temas Seguimos haciendo clic en el APU Master Switch Mientras tanto vamos a aumentar el brillo Para esperar si ya tenemos el mensaje de Flat Open Ahí está Ahí Y le damos Start Mientras tanto continuamos aumentando el brillo Acá también en el FS1, ¿cierto? Ahí no más llegamos Vamos a ver qué pasa Esto me pasa a veces 20 veces en un vuelo La altitud crucero dijimos 21.000 pies También aumentamos las luces integradas También aumentamos las luces integradas Dejamos el varo en hectopascales Ya tenemos el APU Available Ponemos el APU Bleed Y desconectamos la energía externa Vamos a revisar ahora El combustible Traemos la información desde Simbrief Vamos acá Revisamos 4.173 kilos Incorporamos acá Ahí estamos Volvemos al plan de vuelo Continuamos Y buscamos la información relacionada Mira, pasajeros 173 Vamos con avión casi lleno Zero fuel weight 62.4 Continuemos entonces Vamos a aumentar este brillo también Revisamos Revisamos La versión que esté vigente Hoy día es 10 de mayo Estamos con información hasta el 18 de mayo Y comenzamos El embarque Ya que tenemos nuestra manga ya conectada Traemos la información de los pasajeros que vimos Los 173 Ahí está Y comenzamos el embarque Nos vamos ahora A INIT Importamos el plan Ahí está Temperatura exterior 16 grados Vamos a actualizarlo Nos vamos a INITB Y traemos el Zero fuel weight Habíamos dicho que era 62.4 Actualizamos acá Y en fuel planning Tenemos 2.9 Esto es lo que utilizaría el avión Para llegar a destino Sin viento Y obviamente sin considerar El combustible de emergencia Es para volar directo al destino Y sin viento En este caso Nosotros vamos a volar Con 4.180 kilos Por lo tanto estamos bien Confirmamos 4.1 Vamos a revisar el viento Como tenemos viento acá Average wind component Menos 3 Por lo tanto le ponemos Menos 3 Ya tenemos Nuevamente el mensaje Ya tenemos Alineados nuestros IRS Nos vamos a plan de vuelo Y desde el aeropuerto de Río Negro Vamos a despegar de la pista 01 Habíamos dicho que era ISPA 2B Y al aeropuerto de Bogotá El Dorado Vamos a aterrizar utilizando una aproximación BOR A la pista 1.3 izquierda Con la Start ISPA 3E Vía AMBES La insertamos Aquí ya tenemos Información de los constraints De altitud En algunos casos también de velocidad Ahí lo vamos a ver Como el vuelo es corto Vamos a dejar incorporado al tiro Los BOR En este caso el de Bogotá Y el radial que se intercepta Es el 1.3.5 Fuel prep, ya lo tenemos listo Y nos vamos ahora a performance Para eso vamos a utilizar nuestro Cine Smart Cierro aquí lo Romeo Golf Ahí tenemos La información ya cargada Pista 01 Tenemos el METAL Aquí nos dice otro valor 19 grados 350.4 Vamos a ver Las condiciones de la pista están secas Anti-ice Apagados El take-off weight Vamos al take-off weight 66.3 toneladas Centro de gravedad Centro de gravedad Mayor a 27 Flex Configuración 1 Aire condicionado apagado Los packs apagados al momento del despegue Aquí tenemos 157 para las 3 velocidades V1, VR, V2 y 56 Flex Vamos entonces Vamos a ocupar prácticamente toda la pista para despegar Vamos Un avión casi lleno Recuerda el centro de gravedad El pitch stream es hacia abajo 2.3 Esto que está acá es solamente referencial Nosotros ahora lo vamos a ver Aquí Aquí Activamos Flight Control Y ahí tenemos El pitch stream Entonces vamos a Alejarnos un poco De manera de tener Ambas vistas Y aquí vamos aumentando Sabemos que estamos Ahí en 2 Ahí dice 2.1 Y seguimos 2.2 2.3 2.4 Ahí estamos en 2.3 Ahí está Lo ven Sacamos Flight Control Volvemos Al MCDU Y continuamos Ahora con La fase de aproximación Primero vamos a ver El QNH local 1027 Por lo tanto Ponemos 1027 Y aquí también Y ahora volvemos Volvemos Al de Bogotá 1028 180.2 1028 180.2 1028 180.2 Vamos a ver la temperatura que no la miré 15 grados 15 grados En varo Vamos a colocar el minimum decision altitude De esta carta Que son 8920 pies Pero como no es una aproximación De precisión Se le agregan 50 pies más Por un margen de seguridad Por lo tanto queda en 8970 Estamos listos Estamos listos Nos vamos a PROC En PROC Vamos a colocar el cabezal de la pista 1.3 izquierda En el aeropuerto El Dorado Y estamos listos Vamos a revisar Reactivar los constraints Vamos a revisar también el plan de vuelo Vamos a colocar la roseta en plan de vuelo Y Ver que no haya Ninguna discontinuidad Y nada Que no nos haga Nos haga sentido A ver El primer Problema acá Es que en la carta Van a ver Que el constraint de velocidad Está una vez terminado El giro Y acá está puesto En el board de marinilla Por lo tanto Una opción es eliminar este constraint Y aquí Simplemente Llevarlo en modo select Una vez terminado el giro Aumentar la velocidad De 185 A 230 A 240 O Mantener el constraint Pero simplemente Volar la primera parte En modo select Y luego activar el modo manage Una vez pasado El board Nosotros por ahora Vamos a Dejar esa opción Continuamos 6 Watt Flote Mariquita Bravo Oscar 884 North 02 03 04 05 Acá Les quería comentar Este giro El avión calcula La ruta ideal Por lo tanto Muchas veces No pasa sobre el punto Si uno quisiera Pasar por el punto Porque por ejemplo Quiere hacer más Más tiempo Dado el tránsito Si uno quiere pasar Sobre ese punto Uno activa Este botoncito Del triángulo El overfly Y haces clic En el punto Que te interesa Entonces vamos a hacer clic Acá En 1.05 Y fíjese lo que va a pasar Acá en el navigation display Pasa por encima Y en la que pasa por encima Inicia el giro Si se equivocaron O ya no es necesario Vuelven a apretar El botón de overfly Y vuelven a hacer clic En el punto Y se corrige Y vuelve A como estaba originalmente Ahí está ¿Ya? Continuamos Puldi Acá ya iniciamos Una reducción de velocidad Y también De altitud De 17.000 Vamos a ir a 13.000 Un constraint De 230 215 185 En el borde de Bogotá Y ahí ya tenemos Los últimos puntos Que vamos a revisar Ahora cuando veamos Las cartas En el Nadigraf Estamos ok No hay ninguna Anormalidad Volvemos a la vista A la vista de performance Ya podemos comenzar a sacar El equipaje El catering Y la potencia Bueno Esto de acá Quedó así Producto de lo que pasó Cuando se fue al escenario Por lo tanto Volvemos a dejarlo ahí Y ahí se arregló Por eso es importante Volver a revisar todo La verdad es que Esto desconfigura Muchas cosas Del avión Cuando pasa eso Como ya tenemos puesto El combustible Si podemos activar La luz de cintura De seguridad El resto se ve todo bien Ok Ok Vamos a ir al Nadigraf Ahora Y Para el aeropuerto De Río Negro Lo primero que vamos a ver es La pista de Acá Donde estamos ubicados En el Gate 6 Vamos a taxiar Vía Sierra 1 Hotel Alfa Para llegar a Alfa 2 Y entrar a La pista 01 Acá al taxiar Hay intentado No entrar por Juliet Que lleva a una instalación militar Altitud de la pista 7.025 pies Una pista de gran altitud La de Bogotá está a 8.026 Si no mal recuerdo Ahí vamos a ver Así que Con mayor razón Requiere mayor velocidad Y Extensión de pista Para poder entregar Seguimos con la SID ISBA Ahí está 2B ¿Qué nos dice esta carta? Despegar rumbo de pista 007 Sobre Coxed Debemos pasar Sobre 7.560 pies Ahí se inicia el giro a la derecha Con un máximo de 185 nudos El cual Solamente es hasta el final del giro Y ahí Ir directo al borde marinilla Así que hay que pasar sobre 10.000 pies Y sobre el borde Ahí dice Flyoga Continuamos Rumbo 165 La SID Isbat 2B Por 31 millas más Hasta Isbat El que debemos pasar Sobre 12.000 pies Esta Carta requiere Un gradiente ascenso positivo De 5.7% Al menos Hasta los 10.000 pies Ok ¿Qué más? Bueno Altitud de transición 18.000 pies Ya lo vimos RNP1 O RNAP1 Y GNSS Requerido Ahora vamos a la carta De El aeropuerto dorado Primero la Star Acá tenemos Acá está Isbat 3E El que nos exige Estar en Isbat Pero sobre 18.000 pies Luego en flote Primer constraint Velocidad 270 nus Y estar por debajo 230 En el de vuelo 230 En este caso No tenemos problema Porque nuestro Nivel de vuelo Es 2.1.0 Continuamos Al borde mariquita Que debemos pasar Entre 19.000 Y 17.000 pies Y luego Lo que les había comentado En Bravo Oscar 884 NORD 02 03 04 Y 05 Las restricciones Son estar a 17.000 pies Y máximo 250 nudos Ahí terminó el embarque Luego acá Iniciamos el descenso Hacia AMBES Que debemos estar En 13.000 pies Y también La disminución de velocidad El que debe bajar A 230 nudos En PULLY Como máximo 215 En AMBES Y ya vamos a ver La siguiente carta Que es La aproximación BOR Aquí tenemos que estar A 7 millas del BOR Ya debemos estar A 12.000 pies A 12.000 pies Y a 215 segundos Y a 215 segundos Y a 215 segundos Y a 215 segundos Perfecto Perfecto Antes del BOR de Bogotá A 7 millas Debemos estar A 12.000 pies Y 215 nudos Acá vamos a interceptar El BOR de Bogotá El BOR de Bogotá El radial 135 El BOR de Bogotá Y estos puntos Que están acá Indican que A 5.5 millas del BOR Debemos estar A 10.800 pies A 7.9 millas del BOR Debemos estar A 10.000 pies Y a 150 nudos Máximo Y este punto de acá La Cruz de Malta En este momento El avión ya debe estar Aterrizado completo Es decir Full flaps Landing gear abajo Spoilers armados Estabilizados De manera tal Que podamos cumplir Con la aproximación El ángulo de descenso Desde los 12.000 pies En el BOR de Bogotá Es de 3 grados Y con eso Lo cumplimos Vamos a ver Si lo toma El BNAB O lo toma Lo hacemos manual En modo Selected Con Track FPA Flight Path Angle De 3 grados Que dice Después Tenemos luces PAPI A ambos lados De la pista Y en caso de hacer Un go around Ascender Rombo de pista Hasta Burco Nosotros No vamos a hacer Un go around Pero Lo vamos a hacer En otro procedimiento Minimum Decision Altitude 8.920 pies Pero acuérdense Que hay que agregar 50 más Y aquí a los 8.970 Aquí lo que les había mencionado 10.000 pies A 7.9 millas Del BOR de Bogotá Eso es muy importante En elevación del aeropuerto 8.360 pies Y de la pista 8.356 Más alto Que la de Medellín Acá tenemos Acá tenemos Las altitudes De las montañas En los alrededores Acá al centro Estaría la pista El aeropuerto Bueno Ya tenemos Toda la información Necesaria Finalmente Vamos a poner Información del aeropuerto Para tener a mano En caso de que tengamos Que taxiar Aunque Las veces que he hecho Este vuelo Me manda al terminal de carga Y yo creo que Corresponde Poner el gate En el lugar Que corresponde Los vuelos Nacionales Así que Seguramente Esa función No la vamos a realizar Estamos listos Vamos a volver A esta carta De acá Mientras tanto Aquí también Vamos a Cargar En nuestro Flypad Vamos a poner la SID SKRG La SID Ahí Ahí sí Acá la tenemos Le hacemos un click Para hacerle zoom Ahí estamos Vamos a dejar esto A la vista Realizamos nuestro checklist Antes de comenzar Cockpit Preparation Completado Navate Deselection Eso no lo vamos a realizar Pero les quiero explicar Donde se hace Porque el avión todavía no lo tiene habilitado En Data Página 2 Donde dice Navate Aquí ustedes inglesan Los BOR Que no estén disponibles Que estén inoperativos Y luego en Proc En GPS Aquí colocan los satélites que no estén operativos Eso se obtiene desde los nano NOTAMS Y aparecen los números de los satélites Para el tipo de avión específico Y en este caso Tampoco está operativo Pero acá se ingresa Gear Pins and Covers Remove Signs Vamos a ver On y automático Add Ears Ahí están en NAB Y lo vamos a revisar aquí también Están los tres en NAB Fuel Quantity Vamos acá Página 2 Block 4.1 Requerimos Aquí tenemos 4.180 Ahí está bien Takeoff Data Tenemos B1 VR B2 157 FlexTemp 56 Baroref 1027 1027 FB Z ATC No vamos a utilizar Dado que es un vuelo muy corto Interrumpe demasiado Así que lo vamos a dejar Sin ATC Sin controlador de tráfico Sin nada Windows and Doors Windows y Puerta cerrada Beacon Ahí tenemos Beacon Truss levers Idle Ahora solicitamos Otro pushback Cockpit to ground This is ground Standby Ok Sir, the bypass pin Is installed All doors and hatches closed And all ground equipment Is removed The parking brakes are set You may lift Parking brakes set Lifting the aircraft We are cleared for start and push We are cleared for start and push Ok, cleared for push start Please release parking brake Parking brakes are released Commencing pushback You can start the engines And C.L. will start in the sequence Perfect So, the selector in the engine Start And we start with the engine 2 Colocamos Nuestro Transponder On Y vamos a asignar un código Swag Random Dado que No tenemos Clearance At the base And we start with the engine Of course Need to go To find out We need to know We are ready NTL To find out We need to get out To find out There is one Duke And even We want to do But we need to do Exactly That is Ahí tenemos parte de la instalación militar que les comentaba Ya tenemos casi listo, ahí tenemos listo el motor 2 Ok, pushback completed, please set your parking brake Ponemos el freno Parking brake set, parking brake set, lowering aircraft Ground you may disconnect Ok, sir cleared to disconnect, pin has been removed, see you at the side Have a good flight, holding position, waiting for the visual Thank you and goodbye Perfecto, mientras tanto Vamos a poner las luces de taxeo Aumentamos los brillos ahí Estamos listos con el motor, bien Seguimos entonces, selector en normal Y revisamos Apagamos el APU Blit Revisamos si es necesario poner anti-ice En este caso no es necesario Y desconectamos el Master Switch Ya tenemos nuestra luz de taxeo Seguimos y revisamos en el ICAN Status, normal Pitch Stream Habíamos dicho 2.3 Pero se acuerdan que el avión se cayó, se recetió, se estrelló Miren, lo cambió Volvemos a dejarlo en 2.3 Vamos a subir ahí, 2.4 Ahí estamos, 2.3 Voy a acercar para que se vea bien Ahí está Y el Radar Trim Le ponemos el botoncito de 0 Vamos a armar los spoilers Flaps 1 Y ya podemos comenzar Con nuestro taxeo Liberamos el freno Y comenzamos a rodar Sin exceder los 8 nudos, 10 nudos como máximo en la plataforma Mientras tanto acá vamos a revisar los frenos Esas agujas que están ahí horizontales Voy a esperar que el avión agarre un poquito más de velocidad Y vamos a apretar un poquito el freno Para ver que esas agujas no se muevan Y que la del acumulador se mantiene en la zona verde Ahí está Si se fijan, ese avión de Viva Está yendo a la pista 1-9 Nosotros vamos a eliminar el tráfico Una vez que estemos en el cabezal Para que no haya conflicto Y no toque un avión en contra Lo que me interesa es mostrarles los procedimientos Las cartas Y los manejos de los instrumentos Vamos a frenar ahora Ahí, si se fijan No se movieron las agujas Por lo tanto, brake Check Una vez que salgamos de la plataforma Y estemos taxiando en alfa Vamos a disminuir un poquito la velocidad Y vamos a hacer El before take off checklist Vamos a comenzar con los flight controls En que en el ICAM inferior Si se fijan en el radar Ahí yo lo voy moviendo Uno revisa que el recorrido Tanto de los flaps Del timón del radar Y del elevador El recorrido sea completo Que llegue a ambos extremos Y que en la posición neutral Quede en neutral Aquí estamos comenzando A tomar Hotel Y ahí está la calle Juliet Que yo les decía Que no hay que irse Y llegar a esa Y a una instalación militar Nada que ver con los vuelos comerciales Vamos por hotel 10 nudos De velocidad Y ya salimos de la plataforma Llegando a alfa Vamos a disminuirla bastante Vamos a bajar acá Un poquito en el giro Menos de 10 Perfecto Vamos a disminuir bastante La velocidad Ahí está Entonces Mientras tanto Radar de clima On Predicting future system On Y aquí La idea es revisar En el ICAM inferior Y el control Damos Full up Full down Neutral Full left Full right Neutral Y ahora hacemos rápidamente Un full left Full right Neutral Perfecto Entonces Flight controls Checked Flight instruments Checked Briefing Confirmado Flap Flap settings Tenemos Flap 1 V1 VR V2 157 Y Flex 56 Lo vamos a revisar Ahí está Econ memo Vamos viendo Avisar a la cabina Auto break Y realizamos un take off Don't think Ahí tenemos Take off No blue Entonces tenemos Auto break En máximo Signs And on Cabin Ready Spoilers Armado Flaps Para take off Y take off config Normal Ahí tenemos Un avión De Latam Que aterrizó Con la pista 01 Y acuérdense Que tenemos Un vivo Que se fue A la pista 19 Para despegar Entonces take off Runway Confirmada La pista 01 Vamos a ver GPS Snap mode Vamos a bajar La velocidad Un poquito Aquí GPS Ahí están Los satélites 9 y 10 Luego tenemos NAB on FMA NAB en el Flight Mode Annunciator Ahí está NAB Cabin Crew Ya está avisado El resto Lo vamos a ver Llegando ya Al cabezal De la pista Un hermoso día En Medellín Trenamos un poquito Para no pasar De los 20 nudos Como la pista Tiene un desnivel No sé si recuerdan Cuando vimos El CIMESMARK Y el avión Va cargadito Se nota Se nota Se nota Se nota como agarra vuelo Independiente de estar en idle A diferencia de Si uno taxiara En sentido contrario Se nota Eso está bastante bien Simulado Ya estamos llegando A Alpha 0.1 Alpha 0.2 No recuerdo Pero aquí tenemos que virar A la izquierda Unimos la velocidad Perfecto Menos de 10 nudos Bien Comenzamos el giro Esa línea Debe estar alineada Con la separación Entre el PFT Y el Navigation Display Ahí estamos Vamos a Colocar los frenos Tenemos spoiler armado Flapsen 1 Y vamos viendo Lo que nos falta TICAS T-A-R-A Ahí estamos Engine Mode Selector Normal PAX Los apagamos Y APU Está apagado Encendemos Todas nuestras luces Despegue El stroke También la vamos a dejar En ON Activamos nuestro cronómetro Vamos a revisar En el iCompanion Si hay algún tráfico Que tengamos que eliminar Ahí habían 2 Ahí habían 2 Y acá vamos ahora No hay más Perfecto Igualmente Vamos a revisar Que no venga nadie Vamos a hacerle suma No, no se ve nada Y por el otro lado Tampoco viene alguien Vamos Sacamos entonces El freno Y una vez que estemos Alineados en la pista Y pongamos Nuestros aceleradores En flex Vamos a activar Este cronómetro El que va a aparecer Aquí Yo lo voy a volver a desactivar Ahí lo apago Lo saco Que lo vamos a utilizar Para no exceder Los 10 minutos De potencia máxima De las turbinas De los motores Pero en este caso No va a ser necesario Porque lo vamos a hacer Prácticamente a los 2 minutos Muy pronto Ya No vamos a continuar Por la línea amarilla Porque como les comentaba Requerimos prácticamente Toda la pista Por lo tanto No vamos a perder metros En respetar Esa línea Vamos a taxiar acá Y vamos a hacer un giro Rápido acá Para llegar Y alinearnos Con el centro de la pista Lo antes posible Perfecto Ahí estamos Ahora sí Efectivamos el cronómetro Ahí está Lo pueden ver acá 3 segundos Y le damos Sacamos los frenos Y aceleramos 100 minutos V1 VR Rotate Positivate of climb Gear up Activamos el piloto automático Pero el brillo casi nos pareció mucho Lever climb Lever climb Ahí comenzamos el giro, ¿cierto? Ahí tenemos Lever climb Ahora sí, vamos a poner los packs Primero el pack 1 y esperamos 5 segundos Ahí estamos Ya podemos apagar Si se fijan, fueron prácticamente 3 minutos Podemos apagar este grono de aquí Estamos llegando a la S Y tenemos el constraint de 185 nudos Pero estamos terminando el giro Vamos a sacar el modo manage de la velocidad Y lo vamos a dejar Ahora en select 220 nudos Estamos pasando La S Acá Por lo tanto ahora sí podemos Desarmar los spoilers Y sacar los flaps Y bajamos ahora sí Las luces Que tenemos en el tren de aterrizaje Acá tenemos un mensaje Que nos acompaña a cada rato Ha sido un desastre Seguimos ascendiendo ya 10.100 pies Sigo avisando nuestra carta Acá estamos Directo al board De Marinilla Y luego vamos a Girar un poquito Hacia la derecha Rumbo 165 Para dirigirnos a España Para dirigirnos a España Este vuelo Este vuelo lo hago en honor A este suscriptor amigo No voy a mencionar su nombre Por respeto a su privacidad Pero una excelente persona Que me ha estado ayudando mucho Que me enseñó de hecho Este procedimiento en detalle Ahí explicando los distintos lugares de Colombia Espero yo que en este vuelo Los podamos ir mostrando Seguimos ascendiendo Seguimos ascendiendo 14.010 Ya podemos Colocar la velocidad de nuevo En el modo Manage Ya que pasamos el board Se fijan Ya lo pasamos Por lo tanto el constraint Ya no está Se fijan que hay como mucha resolana Mucho brillo Y en Camila Seguimos Subiendo 15.510 Como aquí Ya alcanzó su velocidad de 290 nudos Ahora si comienza a sentar nuevamente más rápido Pronto a llegar a los 17.010 Como es un vuelo corto Vamos a sacar ya la luz del centro de seguridad Para que los pasajeros puedan aprovechar a pararse Vamos a ir al baño Aquí en el Navigation Display Vamos a aumentar el rango De manera tal que veamos el siguiente punto Esto es parte del VNAF Acá nos indica el Top of Climb Nos indica en que momento vamos a alcanzar los 21.010 Ya estamos en 17.700 Vamos a colocar ahora nuestro VNH Nuestro varo en estándar 18.010 ¿Se acuerdan? Ahí está Empezamos a colocar el modo standard acá Y aquí Y adicionalmente ahora ya podemos Apagar nuestras luces Dejamos solamente la Stroke VNH Y continuando el logo Esto obviamente se va modificando Va recalculando en que momento vamos a alcanzar ese lugar Habían dicho que Isbat Teníamos que estar sobre 18.000 pies En la carta Isbat 3E ¿Se acuerdan? Por el lado de Isbat 2E Nos exige 12.000 Pero por la Star Nos exige 18.000 Lo cumplimos Ya estamos llegando a 19.500 Y todavía nos falta Y de hecho de acuerdo a esto Vamos a estar Ya sobre los 21.000 Bueno, nuestro After Takeoff And Climb Checklist Bueno, el landing gear está arriba Flaps retraídos Packs encendidos Y el Battle Ref Ambos en Standard Para el modo de aproximación Que vamos a partir pronto Ya llegamos a los 21.000 pies Aquí hay que ir viendo Ike Alcruz Vamos a ir anunciando Hay que ir diciendo Lo que aparece en el Flight Mode Anunciator Aquí un mensaje que nos acompaña a todo el vuelo Y aquí esta flechita blanca Nos indica El Double Descent El momento en que hay que iniciar el descenso Como ya estamos en altitud crucero Podemos dejar armada nuestra siguiente altitud Y aquí la van a ver Dice Menos 230 para este punto Pero el que sigue era entre menos Era entre 19.000 y 17.000 pies Por lo tanto Vamos a armar acá Ahí está Dice que empieces Este es un vuelo muy cortito Pero que sirve para practicar los procedimientos Cuando comencemos el descenso Vamos a nuevamente encender nuestra Luz de cinturón de seguridad Mientras tanto Mientras tanto vamos a solicitar Chima actualizado de Bogotá La vamos a imprimir La vamos a imprimir para tenerlo que al lado Mientras tanto que nos dice Variable con dos nudos Nosotros tenemos 17 grados 1028 Entonces tenemos 1028 17 grados Y variables con dos nudos Vamos a mantener Estamos bien Estamos acá impresa nuestra Ok, nos estamos acercando al top of descent, acá en el navigation display del primer oficial podemos aumentar el rango de manera tal que podamos ver, por ejemplo si tuviésemos clima habilitado a radar de clima, poder ver cómo está el clima más adelante y a medida que vayamos descendiendo y requiramos tener una vista más cerca lo vamos disminuyendo. Cuando iniciemos el descenso hacia ambas vamos a activar la roceta en por y aquí estamos pronto a iniciar el descenso, por lo tanto, que vamos a hacer, primero tenemos un constraint de 270 nudos, que ya no lo respetó, te fijas el modo manage no lo respetó, entonces yo tengo que poner el modo selected y bajar a 270 nudos, ahí se está bajando a 270 nudos porque le dicen modo selected, y ahora vamos a iniciar el descenso en modo manage, entonces estamos en modo manage selected, ahí está iniciamos el descenso y la velocidad 270, como estamos pidiendo mantener una velocidad menor y iniciamos el descenso, aceleradores en idle, ¿no? esta flechita de acá nos indica el punto en que alcanzaríamos la actitud que le solicitamos eso de modificarse por que claramente no lo vayan a entrar, ahí yo creo Ahora sería un buen momento para cerrar cualquier negocio que necesitas cuidar de lo que estamos preparando para la aproximación. Si estuvieras arriba, una vez que vuelves a su silla, le pedimos que permanece en el teléfono de la seguridad de la seguridad de la seguridad. 5,000, por favor, se prepara el caballero para la seguridad. Capaz que sí. Capaz que lo cumpla. Pero lo va moviéndose. Fíjate, lo va corriendo, lo va desplazando. Ya estamos a 19,300 pies, por lo tanto sí o sí vamos a cumplir este constraint. Voy a probar solamente... bueno, acá ya tenemos que volver a nuestro QNH... Dijimos que era 10,28. Ahí está. Voy a probar, colocar el modo Manage, para ver qué velocidad nos muestra. Ahora sí nos muestra 270. Ahora empieza a aumentar y eso está mal. A ver si logra bajar con cadera mostrarnos la línea de 270. Ahí lo está haciendo. Nuestro siguiente constraint ahora es de 250 nudos. Vamos a ver si aquí los colinesios bajan. Vamos a disminuir el rango, para que se vea mejor. No disminuye la velocidad, se fijen. Vamos a esperar un poquito, para ver si lo hace. Tenemos que encender nuestras cruces ya. Vamos a ver si el vertical. Y acá, el centro homicidia también. Ahora sí actualizó la velocidad y puso 250. Bien, eso no lo hacía antes ahora sí lo hizo. Y ahí estamos estabilizados prácticamente para todo el recorrido que viene Que es Bravo, Oscar, 884, North, 02, 03, 04 y 05 Todo eso es en 250 nudos y 17 líneas Por lo tanto vamos a aprovechar ahora a revisar el checklist de aproximación Tenemos el navegador de Selection, lo que les había mencionado para los BOR y los satélites Eso no aplica en este caso GPS Nav Mode Vamos a ver que ambos están en el Nav Tenemos ambos en Nav y revisamos también en el Flight Mode Anunciator Nav Nav acá Y allá en el primer oficial Estamos bien Briefing, ya lo revisamos Y Camp Status Normal Science On y automático Battle Ref, ya dijimos, día 28 Minimum 8.970 Engine Mode Selector Normal Ya tenemos nuestra checklist de aproximación listo Este río de ahí es el río Magdalena Ese río de ahí es el río Magdalena Vamos a colocar la siguiente carta aquí en el Nalgrath Y aquí en el Nalgrath Colocamos la Start Ahí está Hacemos un acercamiento Aquí la estamos dirigiendo a North 03 North 04 Y seguimos Aunque hablamos antes de ver el siguiente Waypoint Acá está más lejos Por lo tanto aumentamos el rango Ahí se ve Acá está más lejos Acá está más lejos Para disminuir un poquito el rango Y... Bueno, lo que les quería mostrar acá en la carta del Nalgrath Esta es la ruta, ¿cierto? Y acá tenemos la aproximación Lo mismo que estamos viendo en el Flight Park Acá Tenemos que iniciar el descenso de velocidad O a 130 nudos Y también de altitud A 13.000 Por lo tanto Ya estamos en 17.000 Vamos a poner 13.000 Vamos a dejar armada Y la velocidad Debiera bajar A 230 Una vez que pasemos North 5 Para pasar sobre el Pulti En 230 Vamos a ver si eso se cumple Si no, vamos a tener que hacer el modo select Un saludo Un saludo Un saludo Especial ¡Suscríbete! 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 Aquí está comenzando ya el giro en número 5 05 y vamos a ver si disminuye la velocidad a 230 ahí está empezando a aparecer para PULDI mientras tanto vamos a iniciar el descenso a 13.000 ahí está y la velocidad que todavía está acá debiera bajar a 230 vamos a esperar un poquito para ver si lo hace el descenso todavía no parte siendo que le dijimos hace rato que lo haga vamos a esperar otro poquito a darle un tiempo no, no desciende tampoco cambia la velocidad de aquí no hay caso a ver si ahora lo hace quiero esperar un poquito más quiero darle tiempo según esto alcanzaríamos los 13.000 ahí y todavía estamos a tiempo no 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 lo está respetando se fijan no hay caso esto no baja a 230 ni tampoco empieza a descender por lo tanto mira ahora lo cambio ahí lo cambio pero descenso no vamos a ver vamos a ver si lo hace demasiado lento demasiado lento pero según esto estamos bien todavía mientras tanto vamos a activar la roseta en bord para que ahí vean el radial que vamos a interceptar ya vamos a ponerle según esto ya no alcanzamos se fijan ya nos pasamos entonces vamos a ponerle Speed Rate no, ahí no funciona yo quería mostrarlo para que vean que efectivamente actualizó acá pero fue primero decir que íbamos a lograr en este punto luego lo cambié para allá no no está bien aquí le falta mucho todavía vamos a poner Flaps 1 para ayudar un poquito a frenar aquí se va a ver como nos vamos a empezar a acercar al radial y ya debemos seguir además a 12.000 a veces lo vamos a pasar poquito por sobre los 13.000 pero está bien vamos a activar el modo aproximación vamos a activar el modo aproximación vamos a activar el modo aproximación le vamos a poner Open Descent para que quede siendo un poquito más rápido y acá el Constrain es 185 por lo tanto vamos a ver en este momento está marcando 180 si le pongo Flaps 2 va a lograr los 180 llegamos a 12.000 un poquito más tarde lo que nos habían pedido pero vamos a ir con los 12.000 para Bogotá ahora sí vamos a poner Flaps 2 ahí se ve como nos pasamos un poquito el radial está nivelando hasta que esta línea queda totalmente alineada ahora vamos ahora a activar el Track SPA menos 3 grados 2.500 vamos a bajar el tren de atrasaje 5 grados por favor 2.500 tenemos 3 verdes continuamos con las 3 armamos los Spoiler si se fijan en este punto tenemos que pasar en 10.800 vamos a disminuir un poquito la velocidad vertical la vamos a poner menos 2 se fijan en este punto tenemos que pasar en 10.800 2.500 ahí ya tenemos la pista se fijan se fijan como adecuamos el Fly Path Angle de manera de respetar este punto es muy importante pasar a la altitud que nos piden de hecho todavía nos falta un poquito estamos ahí un poquito por debajo vamos a poner ahí tratando de mantenerlo un poquito lo más posible y este punto es a 10.000 pies ahí vamos a poner la full ahí los 100 pasamos por el punto vamos a disminuir ahora un poquito acá para tratar de respetar los 10.000 vamos a avisar a la tripulación que se demuestra cruces 10.300 vamos a disminuir ahora es así menos 3 ahí estamos pasando sobre el punto ya estamos un poquito un poquito alto es así respecto al punto verde se fijan ascendiendo venimos un poquito alto vamos a corregir acá ahí nos estamos acercando al punto se fijan ahí corregimos y quedamos bien estamos a punto de llegar a los mínimos 100 100 ahí estamos en el punto mínimo desactivamos desactivamos el punto automático 500 400 400 esos árboles que están ahí además molestan les están tapando las cruces de la pista no son tan altos en la realidad 200 200 200 200 100 50 40 30 20 10 50 10 50 50 10 Así se hace una aproximación, BOR, y con todas las deficiencias que hoy día tiene todavía el avión de Fly-by-Wire. Ustedes vieron que tuvimos que ir haciéndole muchos ajustes, pero logramos sacarlo adelante igual. Yo podría haber corregido mucho antes los errores, pero quiero dejarlos en el video para que efectivamente ustedes vean cómo ir corrigiéndolo. Porque el avión es el que todos tenemos, así que es importante que ustedes puedan saber que se van a encontrar con esos errores y puedan ir corrigiendo. Ya sea en el momento que se dan cuenta del error o lo pueden ir haciendo antes. Perfecto. Bienvenidos al aeropuerto El Dorado, ahí lo tienen, con nuestro tráfico de AIG. Ok, vamos a poner ahora frenos, desarmamos los spoilers, sacamos los flaps, el TICAS, el APU va a ser switch. Mientras tanto apagamos las luces, dejamos solamente la de taxi, el beacon, el stroke, la vamos a dejar en automático. Y ahora podemos darle Start. Predicting Witcher System, apagado. Rodar de clima, apagado. Y vamos a rodar a la parte de la terminal nacional. Estamos listos para comenzar a rodar, miren que lindo el aeropuerto. Sacamos el freno. Nosotros vamos a parquear, vamos a pasar por esta parte y vamos a parquear acá a la vuelta. ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Acá está la estación de bomberos Tenemos que pasarla Tenemos otro avión taxiando Acá está la estación de bomberos Así que pasado esto vamos a mirar a la izquierda Acá Gracias por ver el video Miren ahí Bueno Flaps retracted Spoilers desarmados APU Radar Weakinship System Estamos bien Aquí vamos a comenzar con el giro Por si acaso Probé hacerlo con Ethernet Y no tiene nada que ver Nada que ver Es un error del simulador No tiene que ver si la conexión Internet es mala o no Ahí estamos Ya tengo el freno puesto Perfecto 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 Vamos a Encender el APUV Apagamos los motores Sacamos la señal de cinturón de seguridad Externa Externa lights Beacon la apagada Dejamos solamente un ARRAN logo Fuel pumps Parking brake Está puesto Y estamos listos Abrimos la puerta De la cabina vamos a conectar la manga y también el catering equipaje para que ya mientras tanto para iniciar el desembarque de los pasajeros vamos a Atsu e igualmente como lo hicimos para el embarque acá ponemos cero vamos a revisar que este puede estar ya la manga perfecto, ya está puesta y le damos Start y aquí va a comenzar el desembarque junto con todos los cambios que se están produciendo del peso del avión y que van bajando los pasajeros bueno, vamos a poner ahora una vista de drone y ese es el vuelo de hoy, espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado que hayan aprendido, que sirva recuerden suscribirse al canal darle like al video para mi es súper importante me motiva a seguir a crecer como canal a tener el apoyo de otras personas también a ser más conocido así que eso, suscríbanse activen la campanita hay muchos que están suscritos pero no activen la campanita por lo tanto nunca se enteran de los videos además está decir que pueden visitar mi Patreon si quieren suscribirse y apoyar este proyecto hay muchas muchas ideas futuras de lo que quiero hacer implementar así que miren este mensaje hay muchas ideas de lo que quiero implementar realizar en este canal por lo tanto es muy importante contar con el apoyo de ustedes si no, este canal no va a poder seguir en el tiempo ¿ya? bueno, eso quería decirles muchas gracias a todos espero que les haya gustado y recuerden suscribirse hasta luego chau